Se abrieron la puerta Si, se abrieron la puerta Si, se abrieron la puerta No, te digo que cuando estaba con el niño ahí la forzaron No, pero no esta forzada, me imagino que es cerrajero No, es con una, o es un cerrajero Si, es cerrajero, porque no esta violada Mira Que horror Ahí si se ven las pisadas Poca madre Que poca madre Y con que facilidad Es que ya son expertos Eso la dedica Que poca Y con un niño, o sea, de verdad Imagínate, hay una persona adentro y te va al asean Y luego poca habla de molar el MP Todavía dice que el de adentro Pero no se ve que están llegando en un coche Ahorita es lo que le iba a decir a la chica Que si lo podría adelantar un poquito A ver si se ve que sale un carro hacia acá Porque tiene que salir un... Y ahí fue cuando les abrió Ahorita a ver si llega un carro Lo bueno es que están otras cámaras Entonces podemos ver la cámara de Adela Si sale por Forly Y luego hasta hace como si fuera su casa Hubo uno que entró en... ¡Gracias! ¡Gracias!